Australia es 100 veces más peligroso de lo que estabas pensando querido panda y es el peor país para vivir en el mundo hay videos que te lo van a demostrar y a continuación vas a ver desde una persona que captó a un enorme pitón en el techo de su casa en Australia hasta otra que encontró su baño infestado por un nido de arañas te rato que antes de comenzar me des un me gusta sin respirar y te suscribas al canal y me respondas en los comentarios si serías capaz de vivir en Australia y que piensas después de ver este video comenzamos con la mujer que captó a un enorme pitón en el techo de su casa en Australia como salidas de una película de terror las imágenes muestran a la serpiente deslizándose de un árbol a otro que están frente a la casa mientras esto sucede se nota el tamaño del reptil que atemoriza a los miembros de la familia el más pequeño de la familia pregunta ¿cómo haremos que se vaya? a lo que la mujer responde no lo haremos algunos otros prefieren reír nerviosamente y dicen vaya que da miedo de verdad pero parece de que los australianos nacieron con la sangre fría yo creo que un colombiano como yo estaría muerto del miedo pero es que aunque la serpiente está muy alejada de las personas que graban una niña se asusta y rompe en llanto ante la apariencia del animal seguimos con el rayo que impactó sobre un poste de luz en Australia luego de una tormenta fue David McCord quien publicó las imágenes en su cuenta personal este domingo 29 de noviembre asegurando que el rayo cayó impactando muy cerca de ella rumbo al oeste de Eveswich esa tarde un espectáculo de luz estuvo muy cerca este fenómeno se produjo en medio de una fuerte tormenta en la que incluso llegó a granizar en varias ciudades de ese estado imagínate estar en la carretera tranquilamente y que en Australia te caiga un rayo a nada más unos pocos metros de distancia te pudo haber partido a la mitad seguimos con la lucha muerte entre una serpiente y un murciélago gigante la presencia de ambos animales hizo que la familia decidiera poner la situación en manos de profesionales pues esto ocurrió en el jardín trasero de la casa de una familia en Australia la pitón parecía haberse echado en la boca más de lo que su anatomía le permitía tragar al tratar de comerse a su presa cuando Jane llegó vio a una morelia espilota una serpiente de las pitones con su boca sobre un murciélago de la fruta tratando de comérselo de una forma tan peculiar que parecía que su piel podría resentirse y desgarrarse en el esfuerzo si ves el video deberías de tomar nota de lo que nunca debes hacer en Australia y sería acercarse a una serpiente de estas si se tragó un murciélago con tanta facilidad imagínate que no haría con tu mascota seguimos con el hombre que se encontró un gusano de playa en Australia y se volvió viral en el video se ve como entierra ligeramente en la arena un pedazo de pescado y después muestra los gusanos de playa de repente un gusano asoma la cabeza y muerde al pescado con unas pinzas el hombre toma al animal y comienza a sacarlo ahí es donde empieza el horror el gusano parece no tener fin de lo largo que es cuando lo sacan por completo se ve que mide poco menos de un metro de largo el video tiene más de 60 millones de vistas y más sin embargo los comentarios eran todos de horror nuevo miedo desbloqueado señaló uno de los comentarios diciendo de que habría preferido mantenerse en la ignorancia que saber que puede pisar un gusano así al ir a la playa seguimos con la mujer que grabó una pitón comiéndose un pájaro en su tejado una mujer de Nueva Gales del Sur en Australia ha compartido en Facebook este miércoles las imágenes de una enorme pitón comiéndose un pájaro nunca antes había visto algo así antes ha escrito Gal junto al video en el que se puede ver como el reptil se encuentra enroscado a la antena de la casa donde ha cazado el ave según la mujer la serpiente tardó en devorar al pájaro cerca de una hora y media y es que ella mientras estaba tomándose su café de la mañana observaba como en el techo de su casa en la antena que le daba señal a toda la casa en televisión y wifi se estaban comiendo a un animal por parte de la serpiente ella dijo que fue horrible tener que ver todo el transcurso de las acciones pero por lo menos ya no está la serpiente seguimos con el bañista que se fue viral por cómo fue atacado por un pulpo en Australia circula un video donde un bañista es atacado por un pulpo durante unas vacaciones en la bahía de grogbai en redes Carlson, geólogo de profesión, captó con su cámara el momento cuando un pulpo lo atacó cuando él y su hija de dos años se disponían a vacacionar al momento de introducirse al mar el pulpo lo sorprendió con una actitud amenazante y se les fue encima Carlson grabó el momento y lo compartió en sus redes tuvo un segundo enfrentamiento con el pulpo pues fue a dejar a su hija a la orilla de la playa se regresó al mar y el octópodo se lanzó contra él por lo que sintió un fuerte pinchazo en el cuello y espalda seguimos con la criatura de otro mundo encontrada en Australia un hallazgo realizado por un hombre en la ciudad australiana de Brisbane se volvió viral se trata de una criatura de la que no se ha encontrado registro alguno muchos han insinuado que parece de otro mundo algo así como un alienígena de aproximadamente 4 centímetros a primera vista se trataría de un animal con forma particular uno de sus extremos alargados similar a una cola y el otro extremo también alargado pero más ancho con lo que parecería un ojo desde las imágenes difundidas los internautas especularon que la criatura es viscosa y con una membrana casi que traslúcida que permite ver lo que serían los órganos tal ha sido el impacto en redes que muchos han empezado a cuestionar sobre el tipo de animal o especie de lo que se trata se ha generado muchas preguntas pero pocas respuestas por ejemplo muchos se preguntan si puede ser un embrión de algún tipo de reptil pero hasta el momento no se ha encontrado una respuesta lógica y científica seguimos con la ballena jorobada que quedó enredada en unas redes en mitad del mar y se volvió extremadamente peligrosa se volvió viral un video de un grupo de rescatizas liberando a una ballena jorobada en redes en la costa dorada de australia el video muestra como los rescatizas llegaron a la ballena en barco para ayudarla seguimos con las 6 serpientes gigantes encontradas dentro de una casa de familia en australia un cazador de serpientes de australia tuvo que atrapar 6 pitones y su video se volvió viral ya que fue llamado de emergencia luego de que la niña de una casa se enterara de que habían 6 pitones enormes en las barandas del patio lo cual asustó tanto que comenzó a gritar y sus padres estaban muertos del miedo llamando rápidamente a las emergencias del lugar para que se llevaran a estos horribles reptiles mira el video viral de un turista colombiano en australia que fue atacado por un ave al salir de su trabajo como es normal en australia muchas personas deciden trasladarse en bicicleta hacia sus hogares desde el trabajo alejandro ríos asegura que es de cali colombia y que justo cuando estaba regresando a su casa tuvo el peor encuentro ya que un ave completamente agresiva comenzó a atacarlo de la nada mordiéndolo y pegándole picotazos después de que éste tuvieran dirección hacia su casa luego de salir del trabajo de la nada lo embistió por la espalda atacándolo en la cabeza menos mal como iba en su bicicleta portaba un casco que le protegió en todo el momento el cráneo porque por poco casi le revienta la cabeza ay huevita míralo, míralo ese pájaro lo va a poner uno maldito chuzo al casco seguimos con el vídeo viral de un perro salvaje atacando a un turista cuando estaba descansando en una playa de australia el lingo es un perro lobo que vive en estado salvaje en la mayoría de los lugares de australia según múltiples estudios esta especie divirió sustancialmente de los canales domésticos por una situación de aislamiento durante miles de años al paso del tiempo este curioso animal de un aspecto parecido a una mezcla entre zorro perro y lobo se ha convertido en un peligro dentro del país ya que son demasiado tímidos y agresivos a la vez lo que los hace muy peligrosos ya que ante cualquier movimiento o situación en la que se sientan que están siendo amenazados o les invadan su espacio personal van a atacar instantáneamente como se ve en el vídeo viral las personas intentan permanecer quietas y no hacer ningún tipo de movimiento y luego este perro salvaje hace lo impensado mira el impactante vídeo viral de una niña australiana que tiene dos arañas gigantes como mascotas hay niños que les gustan los perros y los gatos pero esta chica le gusta ir a lo extremo tiene una tarántula en su casa y la usa como si fuera su mascota juega con ella, se la monta en su pequeño cuerpecito y la araña mide prácticamente dos brazos enteros de esta pequeña menor sus padres también están tranquilos dicen de que debe de tener valentía para afrontarse con los animales que normalmente se va a encontrar en ese aterrador país mira el ciclista que lo atacó un canguro por la espalda mientras iba practicando ciclismo en mitad de la carretera no hay nada que decir pasó en australia y ya sabrán lo que pasó después mira como captaron el momento exacto en que un monstruoso cocodrilo devoró a dos tiburones según el relato de la mujer ella misma pescó a dos pequeños tiburones y cuando los iba a devolver al agua se percató de que un cocodrilo de 4 metros estaba acechando la costa así que desistió de llevar a los escualos de nuevo al agua y los dejó en la playa luego temerosa de que ella fuera la tercera víctima de las fauces del cocodrilo se alejó y comenzó a grabar con su celular lo que sería el final de esos dos enormes animales Palmer grabó el momento exacto en el que el monstruoso cocodrilo devoró tranquilamente a los pequeños tiburones como si se tratara de un sushi completamente fresco aseguran haber captado extraterrestres en australia según se explica se capturaron unos segundos del avistamiento debido a un error que se cometió creí que estaba grabando pero resulta que presioné el botón de iniciar al final de cuando creí que estaba registrando todo señaló la persona que grabó el video el responsable de la grabación también afirmó que a pesar de las fuertes ráfagas de viento el objeto volador no identificado no se movía ni se inmutaba cosa que quedó en evidencia con el movimiento de las palmeras pero te imaginas que se debe sentir encontrarse con un canguro y encima de eso que el canguro se intente comer a tu perro y tener que pelear a puños con un mamadísimo canguro pues en un paseo matutino con su perro se volvió una escena digna de una película de acción para un hombre en australia que salvó a su perro de ser ahogado por un canguro en el video del valiente rescate que se volvió viral en las redes generó todo tipo de reacciones Molouni contó que el domingo por la mañana salía a pasear a sus perros cerca del río en Victoria en un momento se dio cuenta de que Hutsi su perra había desaparecido y la vio en el agua siendo agarrada por un canguro de 2 metros de altura el marsupial lo sostenía justo sobre el agua mientras el perro jadeaba por aire y gritaba como loco el hombre se lanzó al agua y comenzó a pelear y el canguro intentó agarrarlo por el cuello para ahogarlo pero afortunadamente el hombre logró salvarse en el último momento ¿Qué opinas de esto querido panda? Mira el koala que da pelea para no ser rescatado en medio de una carretera en un divertido video viral en las imágenes se observa a un hombre intentando levantar a la peluda criatura de un lado del camino usando un par de guantes industriales sin embargo el koala al parecer no quería ser molestado y no dudó en atacar a su rescatista con sus largas y afiladas garras mientras le gruñía fuertemente lo cual se reportó a las revistas Mira la mujer cayó un hilo de arañas en el cuarto de su hija en Australia cuando se disponía a acostarla la particular situación se dio cuando la mujer entraba al cuarto de su hija para acostarla ya después de un largo día y se dio cuenta de que el cuarto estaba infestado de arañas las paredes llenas de telarañas y además parecía que en un segundo el cuarto ya estaba completamente infestado como si se tratara de una plaga la velocidad de la luz se reproducían estas arañas otras aparecían desde el hueco de la pared y al parecer como la ventana había quedado abierta durante el día fue donde lograron ingresar y así invadir una casa nueva para ser la propiedad de esos arácnidos seguimos con la joven que se hizo viral tras publicar un video con un ave peligrosa la mujer estaba descansando en una playa de Australia ahí va todo bien, era normal pero no se dio cuenta de que apareció un ave de la nada con las patas muy gruesas pensó que era muy buena idea quedarse allí y acercarse como si nada pues el ave estaba muy curiosa y tomaba una de sus cosas lo que no sabían es que al lado tenían al ave más mortal del mundo que ha atacado a más humanos en la historia es el ave casuario un ave que de una sola patada te puede matar y te puede partir la cabeza ¿habías visto un avión sobrevolando la mitad de una ciudad en Australia? aparece el GTA seguimos con el insecto del infierno que se volvió viral por su extraño aspecto Australia se distingue por su extensa fauna una gran variedad de animales que le han llevado a ser única y a que varias de sus especies se vuelvan virales en redes por distintos aspectos el pasado 7 de julio se compartió una imagen de un insecto que se encontró en lo que parece un campo ese pequeño animal parece único entre otros ya que tiene un color azul en diversos tonos lo que parecen unas pequeñas alas junto a un aguijón y una larga pata diferente a las cuatro que se le distinguen el material ya cuenta con 12 millones de vistas y es que en los comentarios muchos se preguntan sobre el origen o de qué tipo de animal se trata mira la pelea de canguros captada en el patio de un hogar australiano todo pasa fuera de las casas si ni siquiera tienes que salir al zoológico en Australia porque te puedes encontrar canguros, serpientes, arañas o cualquier tipo de animal que te pueda matar o comer o tragarte vivo pues lo puedes encontrar y eso le pasó a esta familia salieron a tomarse un refresco esa tarde y no se dieron cuenta de que habían dos canguros peleando a muerte y dándose golpes en la cara mira a una mujer que se encontró a un zorro en la calle le comenzó a hacer cosquillas y las carcajadas del zorro se volvieron virales seguimos con un hombre lobo que lograron captar en mitad de la nada un hombre ha afirmado que estuvo petrificado durante un mes después de que supuestamente lo acosaron una criatura mitad hombre mitad lobo en el interior de Australia los informes del monstruo mitad humano mitad lobo se originaron por primera vez en 1887 en los Estados Unidos pero la leyenda permanece hasta el día de hoy incluso han habido múltiples supuestos testigos en todo el mundo que afirman haber presenciado a esta cosa seguimos con el joven que salió a caminar en las calles de Australia por la noche se encontró un zorro en la calle sin imaginar como esta iba a reaccionar una escena que ha llamado la atención de varios internautas de todo el mundo a diferencia de los de su especie el zorro se caracteriza por ser un animal omnívoro que caza por su cuenta por lo tanto necesita moverse constantemente para encontrar a su presa con facilidad y así como podrás apreciar en la grabación un ciudadano australiano llegó a registrar en video su repentino encuentro con un zorro que deambulaba por una oscura calle de Port Adelaide localidad ubicada en el sur de la zona del país es así que atraído por su pequeño tamaño el protagonista de la filmación decide llamar la atención del animal haciendo algunos gestos y sonidos cosa que logró con suma facilidad pero no sabía lo que ocurriría después de que le diera comida y caricias al zorro mira los jóvenes que visitaron un parque abandonado y realizaron un aterrador hallazgo en un acuario que se volvió viral el insólito hallazgo realizado por un grupo de exploradores urbanos que se animó a visitar lo que quedó de un parque de vida silvestre abandonado ubicado en victoria australia las imágenes acumulan millones de vistas y generaron diversas reacciones pues en el acuario no había nada más ni nada menos que un tiburón que había muerto dentro de este polinanición imagínate encontrarte un parque tan deteriorado y abandonado hasta ese punto que está desde 1998 sin recibir una sola visita humana y que además los animales siguen allí en estado de descomposición como si tan solo hubiesen pasado dos semanas mira como este chico estaba escuchando ruidos extraños en su casa y cuando revisó quedó aterrado al ver cientos de peligrosas criaturas un chico se volvió famoso en facebook luego de que publicara un video viral que lo muestra encontrando a cientos de peligrosas criaturas que habían invadido su casa el material se ha vuelto tendencia gracias a las redes el joven al notar que probablemente hallaría algo increíble decidió tomar su celular y acceder a la cámara para grabar la inquietante escena que luego publicaría en facebook tras pasar varios días escuchando extraños ruidos en un cobertizo abandonado un sujeto no tuvo mejor idea que ir a investigar para saber exactamente de que se trataba al llegar al lugar hizo uso de su máquina con la que elevó el cobertizo y se llevó la mayor sorpresa de su vida pues encontró algo que no hubiera imaginado este peculiar clip dejó aterrados a miles de internautas quienes no tardaron en compartir esta escena en otras redes como podrás notar en las imágenes el muchacho quedó con los pelos de punta debido a que cientos de reptiles estaban habitando dicho espacio de su casa y el jamás lo notó ¿Qué es esto? ¿Captan aterrador animal al interior de una casa en Australia? un pequeño animal fue captado por los habitantes de una casa quienes desconocieron de que se trataba este insecto sin embargo su apariencia causó gran pánico entre los presentes quienes se aterrorizaron ante el momento y gritaron sobre el hallazgo el clip se volvió viral por medio de las redes en el video se observa al ver al pequeño animalito el cual parece ser un insecto o una araña quien posee unas tenazas sobre su cabeza y un color muy gris además parece caminar de forma rápida sobre el suelo de la casa en la descripción del metraje colocan casi me muero cuando veo estoy entrando en mi habitación mira lo que los científicos captaron en Australia hallaron aterrador animal con dientes móviles los científicos estuvieron a bordo de un buque bautizado el investigador que pertenece a la marina real australiana durante un mes donde exploraron las profundidades del océano australiano y hallaron las criaturas más extrañas encontraron un pez dragón que brilla en la oscuridad espongas carnívoras, arañas de mar y un pez sin rostro dentro de los animales descubiertos está un temible pez lagarto llamado el Bawciri ferox lagarto feroz del mar profundo un depredador que es demasiado difícil de encontrar y mide 60 centímetros de boca amenazante y ojos grandes color negro verdoso para maximizar las posibilidades de supervivencia y reproducción estos peces se han convertido en hermafroditas permitiendo que se puedan aparear con otro de su misma especie fácilmente mira esa persona que escuchaba extraños sonidos en su baño revisó y encontró aterrador animal que vivía en su inodoro imagínate estar demasiado urgido para ir a tu baño pero cuando te bajas los pantalones te encuentras con una misteriosa criatura viva dentro de tu baño la insólita grabación se hizo tendencia en los primeros segundos del video viral se puede ver como el chico ve una mancha negra en el fondo del inodoro y mete su mano para saber que es exactamente sin imaginar que se trataría de una extraña criatura lo primero que hizo fue agarrarla fuertemente y poco a poco fue sacándola del agua para ver su aspecto al notar que el animal oponía resistencia tuvo que usar ambas manos para jalarla tras unos instantes logra que se asome por completo al exterior solo para descubrir que se trataba de una enorme serpiente negra la cual tenía la intención de que cuando él fuera a bajarse los pantalones en el baño y defecara esta le iba a morder el anastasio Dios mío yo creo que eso me llega a pasar y pego un brinco del miedo que me daría terminamos con el impresionante video en el que un extraterrestre cae en el cielo en llamas de Australia este joven australiano jamás imaginó que el video que subió a youtube le diera la vuelta al mundo y lleve a cientos de personas sobre todo a ufólogos a preguntar si estamos solos en el universo como podrás observar una gran bola de fuego como en las películas comienza a caer desde el cielo sin embargo en un determinado momento se detiene y desaparece bueno querido panda ¿tú crees en los extraterrestres? este ha sido nuestro video del día de hoy sabes que si te gustó me puedes regalar con asombroso me gusta sin respirar y suscribirte al canal yo he sido tu panda de la suerte te mando un beso y nos veremos en la próxima ocasión chao chao